Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Quién es el participante que se mantiene invicto en la séptima temporada? El tiempo pasa, pero este referente de Hexatlón México sigue imbatido en los programas de la séptima temporada. ¿Quiénes estuvieron a punto de destronarlo? Un atleta rojo está invicto en Hexatlón México. Hexatlón México reunió a leyendas rojas y azules, pero también a nuevos elementos en República Dominicana para competir al más alto nivel. Después de prácticamente tres semanas de espectáculo, Antonio Rosique confirmó que solo un participante continúa invicto en el transcurso de la séptima temporada. ¿Intuyes de quién se trata? Los duelos individuales destacan como los indicadores de rendimiento más importantes en Hexatlón México, aunque existen múltiples beneficios grupales en disputa. Los choques de poder a poder entre integrantes han forjado batallas históricas en el formato. No es la excepción en la séptima temporada, en que un participante cuenta con su efectividad intacta. ¿Qué figura de Hexatlón México aún no ha sido derrotada en manos a mano dentro de los circuitos? Antonio Rosique alabó su desempeño y advirtió que, a pesar de las adversidades, sigue invicto en el desarrollo de la séptima temporada. ¿Crees que la racha de este participante acabará en el episodio de este viernes 24 de noviembre? Este es el atleta al que nadie ha podido vencer en Hexatlón México. Antonio Rosique, presentador de Hexatlón México, aplaudió la entrega y el coraje de una leyenda del equipo escarlato. Aseguró que, aún con los intentos de sus compañeros y rivales, este participante mantiene el invicto en la séptima temporada. ¿A quién se refirió? A nadie más que Mati Álvarez. Maki González y Javi Márquez, ícono celestes, estuvieron a punto de despojarla del invicto en el programa del jueves 23 de noviembre. Sin embargo, Terminator logró revertir el papel en los circuitos y remontó para prolongar su marca de 24 carreras en la séptima temporada de Hexatlón México. ¿Qué participante será el verdugo de Mati Álvarez? ¿Cuántas medallas ha ganado Mati Álvarez en la séptima temporada de Hexatlón México? Aunque Andrea Medina, SAI 4, se posicionó como la primera medallista de la rama femenil en Hexatlón México, Mati Álvarez concretó una hazaña en la séptima temporada. Se consagró con el siguiente par de distinciones en el Dialatichow. Recuerda que, a diferencia de los retos en 1 a 1, el oro se disputa según la rapidez de cada deportista.